Hola, estoy presentando un nuevo entrenamiento. En este caso, pues les traigo una sesión de entrenamiento de fútbol sala. Este grupo, aproximadamente 20 jugadores, hemos hecho la entrada en calor, hemos hecho el trabajo general de resistencia y velocidad y he dispuesto el día de hoy trabajo de espacio reducido, pero no un espacio reducido normal, sino uno a superficie más grande de 10 por 10 metros, en lo cual, de forma primaria, los jugadores se encuentran con un 3 contra 1 a un toque. La primera variante del trabajo es 3 contra 1 y el jugador, en el momento que quita la pelota, cambia de posición. Y buscamos con este tipo de trabajo la mejora técnica en el pase, el desplazamiento y la agresividad por medio del jugador que está quitando la pelota. La segunda variante que estoy poniendo en este trabajo, siempre el mismo tamaño del espacio, de 10 por 10 metros, 3 contra 1, pero ahora estamos buscando 12 pases. Al hacer 12 pases, el equipo de los 3 jugadores logra no solo que el jugador de adentro siga quitando la pelota, sino también buscamos generar un castigo. Con este tipo de trabajo, ¿qué hacemos? Tratamos de mejorar la calidad del pase, la movilidad en espacio reducido, que es un tema muy importante hoy en día, y el jugador que está adentro se está obligando a ser más agresivo en la marca porque tiene un castigo. Con este tipo de rondos podemos hacer muchos trabajos, ¿verdad? Después de este 3 contra 1 a un toque, vamos a hacer un 4 contra 2. 4 contra 2 a dos toques, para después hacer una terminación de un trabajo especial, en el que ustedes van a observar que la dinámica siempre es cuidar la pelota, mantener la ras de piso si es posible, jugar con la menor cantidad de toques, y mejorar en la marca el jugador que esté en el medio. Vemos otro detalle que es importante cuando uno entrena, cuando uno da una clase, que es tratar de mantener a la mayor cantidad de gente ocupada y sin mucha pausa de descanso. En este sentido, pues vemos todos los grupos, los 20 jugadores que tengo de posición hoy, trabajando y haciendo un trabajo de alta intensidad, quizás un volumen no tan alto, pero sí mucha intensidad que es importante para desarrollar las habilidades en este juego, que es un deporte intenso, agresivo, de espacio reducido, de pensamiento muy acelerado. Entonces, después de hacer este 3 contra 1, como ustedes fijan, vamos a buscar una variante nueva que es un poquito más compleja, y en un momento se las enseño. Bueno, les voy a presentar la otra variante. He dispuesto dos grupos de cuatro jugadores, hacen ocho. De esos ocho, van a jugar cuatro contra dos en este rondo. El rondo tiene 10 por 10 metros. Cuatro contra dos. Los cuatro jugadores que están afuera, en la parte externa, son los que tienen la pelota. Los dos de adentro intentan quitarla. Si los de afuera hacen 10 o 12 toques, entonces tienen derecho a castigar, haciendo ejercicio físico, los jugadores que no la quitaron. Si, por el contrario, los jugadores quitan la pelota antes de los 10 toques, entonces pueden cambiar de lado, y los dos compañeros que estaban esperando acá, se integran, y después de ser jugadores que quitaban la pelota, ahora la entrega. Podemos observar cuatro jugadores, y los dos que la perdieron van al otro cuadro, a jugar cuatro contra dos, pero ahora en contra. La idea, el trabajo de espacio reducido, mantener la pelota, controlar la posición, y tener más agresividad en la marca. Tenemos dos grupos, como se fijan, que están trabajando, y buscamos que mejoremos en la parte técnica. Vemos el trabajo para finalizar cuatro jugadores que buscan tener la pelota. El ocho, y el compañero, que fueron los últimos que la tocaron, son los que integran al otro lado, ahora a quitarla. Este tipo de trabajo, como dije anteriormente, buscamos la posición de la pelota, buscamos mejorar la marca, buscamos el movimiento y el desplazamiento de los jugadores. Entonces tenemos a los 20 jugadores, a los 20 participantes, haciendo un trabajo de intensidad, de un volumen intermedio, pero que al final tenemos la ganancia del trabajo de espacio reducido, el manejo de la pelota, y la marca que es tan importante en este tipo de deportes. Bueno, los dejo, y nos vemos en el próximo video.